Para nosotros es trascendental, el 6 de julio llevamos con una propuesta alternativa a 16 años de gestión. Así que bueno, vamos con nuestro candidato que es Oscar Reato, con Gabriela Jiménez, con la compañera de Victoria, Oscar aquí de Paraná, presentando una propuesta con gente que conoce, como el tema de Oscar, con una persona como Gabriela que tiene mucha voluntad, para tratar de cambiar algunos temas como la ontología, como la neurología, que no se soluciona y necesitamos ese tipo de prestaciones. Así que hemos decidido participar de esta elección y bueno, hemos confiado en tener una alternancia a 16 años de gestión. Además de estas elecciones, ¿no? En el Congreso en sí, en el funcionamiento del gremio, ¿cuáles son las principales preocupaciones actuales? Bueno, en este momento estamos en un informe de la situación judicial de la caja compensadora, porque se ha comenzado a descontrar a compañeros que durante muchísimos años no se les hicieron esos descuentos. Eso está provocando, genera algún tipo de conflicto con nuestros compañeros. Estamos hablando del tema de Osplac, que también, si bien en Entre Ríos tienen algunas prestaciones que se dan, otras no, pero a nivel nacional, porque estamos interiando también la conducción nacional, vamos a informar que hay serios problemas en otras provincias con el tema de los Osplac, es una situación muy dramática. Y lo que respeta también los planes de mejoras, la presentación en tiempo y forma de los proyectos, el tema del profesorado que se abrió nuevamente y que vamos a insistir para que se mantenga y que llegue a todos los compañeros y compañeras que deseen formarse. También vamos a trabajar el tema del salario, porque, bueno, si bien tenemos un acuerdo que vamos a cumplir, nosotros pretendemos que cuando se reabra la paritaria en el mes de agosto, llevar a esa mesa de discusión temas fundamentales, como por ejemplo los 16 puntos del 2020, que si bien se debatió, no quedó un cronograma ni siquiera de marco, de discusión, de cómo podríamos recuperarlo, teniendo en cuenta la propia promesa de la autoridad en ese momento de que el poder adquisitivo del salario no pierda más frente a la inflación. ¡Gracias!